hola un cordial saludos para todos los monteros para todos los amantes de la casa de la cacería o de la montería bienvenidos a mi canal omar game y 50 también bienvenidos a este tercer capítulo de este hermoso juego que salió el 16 de agosto de 2022 way of the hunter el camino del cazador en este nuevo vídeo vamos a continuar con la serie el cazador manco espero que lo disfruten vamos a continuar familiarizándonos con la mecánica del juego explorando la reserva del valle de nex pearls porque son dos reservas y esta es la reserva que estamos usando esta reserva se encuentra aquí en los eeuu en idaho continuaremos en este vídeo con la historia las misiones los encargos y también con la casa libre en este vídeo resaltaremos tres puntos importantes al tener en cuenta a la hora de salir a cazar y de ponerlo en práctica pues entonces pudiéramos a quizás encontrar una presa más rápido o mejor estas 33 puntos importantes son las señales dinámicas el estado físico y patrimonio genético y las zonas privadas vamos a estar tocando estos tres puntos importantes y si usted está interesado en saber cuáles son estos puntos importantes a tener en cuenta quédese hasta el final del vídeo para que pueda descubrirlo nos vemos después de la intro muy bien amigos ya estamos aquí estamos de regreso a nuestro hermoso simulador si usted lo no lo ha notado miren esto en esto esta zona está seca y esta zona está mojada el tiempo está como nublado si medio lluvioso o acabo de llover pues campo y parece que como el viento está de allá para acá como que de sur norte de sur a norte pues entonces el agua como que se metió un poco debajo del techo hacia acá creíble verdad es increíble aquí no tanto puesto que aquí solamente gote aquí cuando llueve eso es increíble la baranda está mojada como salpicada así mojada aquí no hay mucha agua porque como que está lloviendo de allá para acá solamente cae gotas de agua aquí esta parte no está muy mojada ya que tiene un como un techo aquí solamente la escalera increíble está hermoso está hermoso este simulador así que bueno vamos al meollo del asunto como dijimos al principio antes de la intro vamos a continuarnos familiarizándonos con la con este simulador lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar un descanso para ponerlo al amanecer aquí casi siempre yo lo pongo las ocho lo puedo poner antes pero está un poquito oscuro corremos el tiempo nueve y siete minutos ya está preparado para casa vamos a ver qué es lo que tenemos como misión es otra de las cosas importantes a tener en cuenta antes de salir a ver tenemos correo electrónico chequeamos aquí nuestra computer o nuestra computadora no tenemos nada por entonces que tenemos aquí tenemos en el modo historia tenemos dos cosas importantes no o tres este está activo tenemos tortitas de pato o de ganso podemos ir a cazar pato y ganso ponme un acertijo tenemos este que ya hice parte de él que fue coger el primer acertijo del cofre bajo la fortaleza de timothy y resuelve el primer acertijo y encuentra el siguiente cofre y esta que es la que está activa faena uno omnívoro un zorro o un tejón así que tenemos que cazar o un zorro o un tejón y la faena número uno el víboros un ciervo mulo o un ciervo de cola blanca así que tenemos estos dos en el modo historia estos son trabajos esto es historia esto es trabajo podemos coger que este también faena un alce con una clasificación de trofeo o la oveja negra abate el bórrego cimarrón también podemos hacer esta que está en la parte de trabajo está está en la parte de las tareas sabores del mundo faena 10 kilos de carne de tejón con una clasificación de trofeo de cuatro estrellas o superior y más vale pájaro en mano mata cinco porrones que hayas abatido en pleno vuelo bueno teniendo ya esto presente estas tres cosas importantes el modo historia los trabajos que son los que nos ayudan estos trabajos nos ayudan a ganarnos el vial y o los pases para poder cazar en las zonas de reserva de la reserva que son privadas en las cuales no podemos cazar normalmente no déjame enseñarse lo que hay en mapa antes de salir ahí y la oveja negra también podemos coger la que es parte de y estos son tareas que se nos asignan como matar animales etcétera etcétera vamos a llegarnos aquí al mapa por citarles un ejemplo yo hice aquí un trabajo aquí en esta zona esta zona que está aquí estaba bloqueada taladro del diamante bosque o bosque de tierras bajas yo me llegué aquí me mandaron a hacer un trabajo lo hice traer un libro o coger un libro y llevarlo a tal lado etcétera etcétera si ustedes pueden notar aquí donde dice pase privado para el taladro del diamante dice que está en propiedad así que ya yo tengo el pase para poder cazar allí sin ningún problema pase privado para la reserva de las cataratas y este que se encuentra aquí que es el pase privado para la reserva de las cataratas este lo compré yo con mi dinero que me costó 4500 yo no sé si esto le podemos llamar dólares o le podemos llamar euro o le podemos llamar lo que sea cualquier moneda yo personalmente le voy a llamar euro digo dólares puesto que la reserva aquí es aquí en los estados unidos y yo supongo que sean 4500 dólares bien aquí tenemos otras cosas esto ya es en transilvania que es este esta es la otra la otra reserva pero nosotros estamos en el valle de nesperce que en los estados unidos hay una dos tres cuatro tenemos cuatro pases para entrar en la reserva o para poder cazar y aquí tenemos cuatro también en un futuro yo supongo que sigan añadiendo otros nuevos dlc que creo que van a venir dos nuevos dlc estuve leyendo por ahí en el foro y también viene una actualización para el juego para arreglar algunos errores que tiene en fin van a traer armas también esto fue este juego pinta pinta muy bien así que nada lo que habíamos hablado al principio antes de a medida que vayamos a ir cazando yo le voy a explicar explicando en la medida a medida que voy saliendo cuál es la tarea que vamos a hacer a ver el objetivo como ésta está activa vamos a seguir en esta matar a un zorro oa un tejón y un ciervo mulo o un ciervo de cola blanca es el que vamos a hacer ahora entonces vamos a hacer este vamos a continuar con el modo historia pudiéramos hacer este a continuación pero no tengo deseo de matar gansos ahora en definitiva ya tengo ya tengo equipado estos reclamos que este es para el gruñido del ciervo mulo ciervo de cola blanca puedo llamarlo también y para el gamo europeo pero aquí yo creo que no hay gamos pero si hay ciervo mulo y ciervo de cola blanca y tengo también el reclamo este no lo vamos a usar ahora pero porque del tejón no hay yo creo esto es para el corso avalíes que no hay aquí esto si hay reclamos de patos y gansos si hay aquí guapití también hay aquí pero no vamos a casarlo ahora el ciervo rojo no lo hay aquí en esta reserva en la otra reclamo de predadores y liebres de amables y aquí aplica al tejón a mira si aplicar tejón americano es decir que vamos ya este lo tenemos equipado y el guapití por si acaso nos aparece el guapití por ahí aquí en esta esquina donde dicen sonidos nos explica qué es lo que hace cada cada uno de estos reclamos de guapití por ejemplo aquí dice de sonido bramido atrae a machos en mal estado físico es decir que atrae a los machos que tienen un mal estado físico y bramido con chirrido atrae a machos en buen estado físico así que depende del bramido que salga por aquí atrae a uno u otro a unos que tengan mal estado físico y a otros que tengan buen estado físico en este es parecido gruñido de cierva atrae a las hembras gruñido de macho joven atrae a machos en mal estado físico y gruñido de macho para trofeo atrae a machos en buen estado físico estos son los sonidos que emiten cómo se calibra para que sea para hembra o para machos en mal estado físico o en buen estado físico no lo sé eso es el que salga yo creo te emite el sonido después tienes que esperar o yo no sé si cuando la línea está abajo cuando usted emite el sonido sale una línea abajo como un temporizador y va subiendo así yo no sé si en el medio puedes hacerlo para que vengan los que están en mal estado físico o buen estado físico eso no lo sé ni tampoco lo he leído en la enciclopedia a lo mejor en la enciclopedia lo explica bien vamos a dirigirnos a la enciclopedia aquí está enciclopedia bueno eso vamos a explicar la enciclopedia en el camino vamos a ir explicando en el camino vamos a salir vamos a salir porque si no se nos hace muy mucho muy tarde vamos a quitar aquellos marcadores que están allá que lo podemos quitar con el el prismático apuntamos allí y lo quitamos a ver si hay otros por allá porque estos estas señales yo las tenía porque estaba jugando fuera de cámara entonces las puse porque estaba haciendo una misión de la historia donde tenía que descubrir por ejemplo extraer agua de las zonas de bebederos para analizarla y todas esas cosas analizar si tenía algún tipo de parásito para ver si los animales se pudieran enfermar o se estaban enfermando no sé por qué razón pues no tuve que ir a buscar vamos a poner una marca para ver hacia dónde nos vamos a dirigir bueno tenemos que cazar el tejón americano que anda por aquí no está muy lejos por aquí hay esto que es esto que cosa es esto es el comedero este es el bebedero y aquí es donde el tejón americano descansa y tenemos que abatir cuánto dice la misión porque no me lo muestra aquí el objetivo activar ah ya ahora sí estaba activado pero no me estaba saliendo como a mí que es un error ahí lo dice respuesta están en la carne mata a un zorro o a un tejón vamos en busca de un tejón que creo que es mucho más fácil encontrar a un zorro o a un ciervo mulo y también a un ciervo mulo o a un ciervo de cola blanca vamos a poner un marcador vamos a dirigirnos al bebedero vamos a dirigirnos por aquí ponemos una marca hacia allá 439 metros es bien temprano espero que no comienza a llover no me gusta cazar cuando está lloviendo está bien nublado puesto que no sé por qué razón pero desde que empecé a jugar este juego cuando llueve no encuentro animales no sé si los animales se esconden o se cobijan no sé si eso afecta de alguna manera a que los animales se protejan de la lluvia para no enfermarse y se escondan debajo de un árbol yo sé que están bien cobijados bien escondidos bueno de lo que íbamos al meollo del asunto vamos a explicar primero las señales dinámicas vamos a dar una pequeña paradita aquí entramos a la enciclopedia y buscamos aquí señales dinámicas aquí señales dinámicas este va a ser el primer punto que vamos a analizar en este video ¿qué cosas son las señales dinámicas? bueno son las señales del animal que va dejando el rastro que va dejando cuando usted lo abate o cuando ellos pasan por alguna zona o por algún lugar que van dejando huellas dice las señales dinámicas de los animales desaparecerán poco a poco pero te ayudarán a rastrearlos escuchen muy importante eso escuchen eso desaparecerán poco a poco es decir que usted pasa por una zona buscando un animal y después se va para otra y después cuando regresa que se yo ya a lo mejor ya no encuentra esa huella ahí porque van a ir desapareciendo poco a poco puedes interactuar con estas señales para saber más sobre el animal que la dejó así que cuando usted llega ahí a esa huella usted puede saber qué tipo de animal fue el que pasó por ahí cuando usted usa el sentido del cazador que en mi caso que juego con un mando de Xbox Series X digo de si de Xbox Series X Series X es la Y cuando yo aprieto la Y entonces activa el sentido del cazador y también para encontrarla más fácilmente usted aprieta la Y o en la tecla no sé cuál es la tecla que en el caso de las personas que juegan con teclado no sé cuál es la que tienen que tocar para activar fácilmente o para activar el sentido del cazador entonces el sentido del cazador resaltará los objetos con los que puede interactuar pero bueno eso ya lo sabemos ya lo que comenzamos el juego enseguida nos damos cuenta de que hay que porque te sale un mensaje en la parte izquierda en la mano izquierda ahí te sale un mensaje active el sentido del cazador vamos a llegar ahí míralo ahí sentido del cazador en el caso mío es la Y yo lo activo y ustedes ven cómo cambia el color como que se pone más oscuro si eso es activar el sentido del cazador se va caminando muy despacio porque en este juego no se puede andar a la carrera como otros juegos por citar un ejemplo The Hunter Call of the Wild en The Hunter Call of the Wild aunque no es aconsejable ni tampoco es bueno que usted corra porque en ese juego también los animales se asustan y salen corriendo y no te empatas con ellos pero es mucho más flexible en ese sentido ¿no? es mucho más flexible usted puede correr y se para y entonces el animal a lo mejor se para y vuelve para atrás aquí no aquí el animal se espanta se va y no te empatas con él más nunca ya después al tiempo al rato buen rato entonces regresa ahí yo tengo desactivado el sentido del cazador estoy explicando estos puntos porque son importantes para las personas nuevas especialmente para las personas nuevas ya para las personas que están más experimentadas o que enseguida tiene chispa y le encuentras rápido por donde le entra el agua al coco mira ahí como me señala la escalera si yo lo quito ya no me lo señala es decir que el sentido del cazador te da cierta ayuda para que usted no se pierda otro ejemplo lo que estábamos hablando de señales dinámicas aquí estas son las señales dinámicas ¿qué pasó por aquí? en la mano derecha ahí te dice análisis del rastro del animal especie del animal tejón americano el tejón americano pasó por aquí y por la forma de las huellas va hacia allá déjeme quitar el marcador va hacia esta zona si nosotros continuamos por aquí usted va a notar como que se pone brilloso esa zona y eso quiere decir que es una zona o de descanso o es una zona donde ellos comen creo que por allá hay uno especie del animal un faisán no es un faisán entonces cuando usted se para aquí y pone analizar aprieta la cruz en mi caso que tengo un mando de expo serie x mira lo que me dice faisán comida con frecuencia así que el faisán viene aquí a esta zona a comer con frecuencia desactivo el sentido del cazador lo activo otra vez porque creo que vi una huella por aquí por aquí y esa es la huella del tejón americano que me encontré allí por allí por aquella zona entonces yo voy siguiendo esa huella y sé por dónde fue el tejón americano bueno ya más o menos tenemos una idea de lo que es el sentido o las señales dinámicas perdón y cómo activar el sentido del cazador aquello que está brillando allí es el lugar donde ellos vienen a dormir o las cuevas o los huecos que ellos abren los tejones americanos ahora se los voy a enseñar yo me arrimo aquí lo aprieto tejón americano descanso es un nuevo descubrimiento y ahí está el hueco por donde ellos entran para descansar abren un hueco y se meten ahí ya desactivamos es decir que ya le puse ya les enseñé en la prueba o en práctica cómo es que se hace el sentido del cazador con los animales pasa igual lo que pasa que no sé si por aquí puedo ver algún animal déjame enseñárselo acá arriba para los nuevos ustedes van a a experimentarlos ustedes mismos ¿no? porque en la práctica hace el maestro esta es la animación una animación muy buena que le hacía falta a un juego de simulación entonces activamos el sentido del cazador y podemos ver si tenemos algún animal cerca por aquí esto es lo básico esto se lo estoy enseñando y es lo básico bueno no hay nada por aquí por la zona por allí solamente tenemos aquí está el faizán miren que interesante fíjense que interesante él emite el sonido el faizán emite el sonido y en la mano derecha sale el análisis de ese sonido te dice la especie del animal que es un faizán te dice el sexo que es macho te dice el comportamiento que está tranquilo no está asustado ni nada por el estilo está bien tranquilo y te dice la distancia 100 metros si yo quiero tirarle ahora en estos momentos si desactivo el sentido del cazador enseguida ya no me no se ve la la emisión de ese sonido si lo vuelvo a activar sí pero si yo quiero matarlo por ejemplo vamos a poner un ejemplo no lo voy a matar es solamente para tener una idea yo le apunto y a mano izquierda aquí de donde está la mirilla telescópica dice apuntar 200 metros y abajo zoom 15x si yo le tiro a 100 metros a este animal que supuestamente está si yo le apunto o le tiro ahí a 200 metros cuando él está a 100 metros el tiro se va a ir por encima por ejemplo si yo le tiro ahí el tiro se va a ir por encima ¿por qué? porque lo tengo calibrado a 200 metros ¿qué debo hacer? bueno ponerlo a 100 metros para que el tiro vaya recto hasta donde está él si ustedes pueden notar en la punta de la mirilla tiene un puntico rojo y alrededor tiene como una silueta roja un poquito más grande eso es porque tengo activado el sentido del cazador si yo lo quito se quita si lo activo se pone si lo quito se pone clear entonces tengo una mejor visibilidad pero no te da información del animal para que te dé información del animal hay que activar el sentido del cazador y entonces te da te dice la distancia está 72 a 80 horas y te dice la energía para aguantar la respiración bueno tenemos que apretar en el caso mío yo aprieto el R L L LV LV ahí aguanto la respiración para acá y le tiro la 78 ahora porque ha venido caminando mira como hay este es el análisis del disparo quitamos el sentido del cazador no le voy a tirar porque esta arma no es apropiada para eso y hay que tener ética en la casa hay que tratar de usar por supuesto es un juego pero si queremos de verdad tratar de experimentar un juego lo más real posible fíjese lo que le estoy diciendo lo más real posible no la realidad porque mentira un juego nunca se va se va a asemejar a la realidad ni tampoco va pero las personas que son serias o las personas que tienen ética pues entonces trata de simular de que de verdad estás cazando de que de verdad estás inmerso si no entonces para qué estamos jugando si vamos a divertirnos solamente pues entonces nos compramos The Haunted Call of the Wild y vamos para allá y vamos matando bisontes y vamos matando tigres y vamos matando leones y en fin y buscamos diamantes y buscamos esto y entonces ahí si corremos y tiramos tiro y vamos con ocho amigos para allá jugar pero ya este es un juego más simulador es un juego más realista que si yo hago mucho ruido aquí ellos se espantan y salen corriendo salen volando y más nunca me empato con ellos bueno ahí no te da información ninguna espero que en un futuro traigan un un prismático que sí te dé información de la distancia del animal es mucho más fácil bueno te dice la distancia ¿no? 69 ¿ves? la distancia 60 pero por ejemplo cuando usted apunta que te dé la información del animal y entonces usted va se mueve para este no este no este tampoco este tiene una distancia de tal etcétera etcétera así que te dé ese tipo de información te da cierta información pero cuando activas el sentido del cazador como por ejemplo la distancia ahí te la pone 45 aquella a 70 es un poquito difícil de controlar y te dice la energía del animal este tiene una energía de 3 casi 3 hembra este tiene dos estrellas bien entonces vamos a seguir en la enciclopedia desactivamos esto habíamos dicho señales dinámicas y porque es importante que yo le estoy resaltando esto señales dinámicas una de las cosas o de las señales dinámicas que podemos encontrarnos son 4 5 son 5 sangre sonido excrementos orina y huellas y aplicamos sobre las huellas donde podemos ver las huellas del animal que podrá ayudarte a descubrir a qué especie pertenece la orina no la hemos visto es decir que no no la hemos puesto práctica aquí ahora son parecidas a los excrementos pero desaparecen mucho antes así que desaparece más rápido que el excremento el excremento también desaparece pero el orine desaparece porque puesto que el orine es líquido y el excremento se demora más en desintegrarse pues entonces el líquido se filtra por la tierra y se desaparece me refiero a las huellas perdón no el excremento las huellas ahora el excremento puedes adivinar qué animal vive en el territorio revisando el tamaño y la forma de sus excrementos además los excrementos también te indican cuánto tiempo ha pasado desde que el animal pasó por ahí y que esto es importante también los sonidos los sonidos que emiten las diversas especies animales pueden ayudarte a determinar su ubicación actual como el que acabamos de ver en este animal y la sangre que aquí es donde queríamos porque muchas personas están teniendo problemas a la hora de encontrar dónde están los charcos de sangre de los animales dice y escuchen bien atentamente y leanlo aparece cuando un animal recibe un disparo te abatió un animal te estoy explicando esto para los nuevos te abate un animal le disparó él hace una dependiendo de dónde le dio el animal si fue muy profundo o no fue profundo ellos reaccionan unos saltan otros se mueren al momento otros salen disparados salen corriendo y sueltan sangre sueltan cierta cantidad de sangre dependiendo del tipo de profundidad que le penetró la vara si le dio al corazón si le dio un riñón si le dio en lo que haya sido el hígado entonces ese rastro de sangre te llevará al lugar donde el animal ha acabado muerto o ha ido a recuperarse escuchen o ha muerto o ha ido a recuperarse si usted no le dio bien a ese animal ese animal va a recuperarse se va a acostar en una esquina un lado debajo un árbol bien alejado de usted donde ya no sienta ruido ni te olfate ni te oiga y entonces se va a tratar de recuperar si usted no lo sigue ese recupera y se va si usted lo sigue pero muy despacio usted puede encontrar ese animal y a lo mejor tirarle otro disparo para terminar de matarlo pero escuchen lo importante de este punto que es la razón por la que yo quería explicar tienes un límite de tiempo para hacerte con una presa tras haberla matado como lo están escuchando tenemos un límite de tiempo no sabemos que tiempo es para hacerte con la presa tras haberla matado usted la mató se murió a 200 metros pero usted buscando la huella no la encuentra y dale para acá y dale para allá dale para el norte dale para el sur dale para allá y no encuentra la huella va pasando el tiempo no sabemos que tiempo es y a una hora dos horas tres horas cuatro horas no sabemos todavía ya la compañía o el que hizo el juego pues entonces nos explicará que tiempo será y si ustedes lo saben pues me lo dejan saber puesto que estoy interesado pero escuchen va a pasar un tiempo de tiempo un espacio de tiempo para encontrarlo ahora que pasa si no lo encontramos o no dimos con el animal o no lo encontramos o ya lo damos por perdido porque no encontramos la huella bueno si no logra dar con ella su cadáver se desintegrará y ya mismo ha pasado ya yo he matado ya unos cuantos animales que no los he encontrado yo estoy seguro que les he dado bien pero no he encontrado la huella y esta es una de las cosas esto es una de las cosas que van a tratar de de arreglar en el próximo parche que es con relación a la sangre que sea un poquito no queremos que jodan el juego yo particularmente no quiero que jodan el juego así como está yo lo veo muy bien pero que por lo menos esa primera huella nos la dejen ver un poquito mejor aunque después busquemos un poquito de sangre por aquí otro por allá pero al menos que podamos verla ese primer impacto para tener una idea de donde estaba el animal aunque podemos dejar marcas cuando usted le apunta al animal para matarlo usted hace una marca ahí y ahí donde está el impacto y usted va hasta allí así que no tenemos excusa para decir bueno se me perdió el animal ahora por qué no lo encuentro porque usted no buscó un punto de referencia o una marca o puso una marca donde usted le iba a disparar al animal por eso recuerden tenemos un tiempo límite para hacernos con la presa y si no se va a desintegrar y vamos a perder la presa el color y la impureza de la sangre muestran que el órgano cuál es el órgano que ha sido dañado mientras que el tamaño de las aplicaduras muestran intensidad de la hemorragia causada es decir el color y las impurezas la sangre tiene diferentes tipos de colores bueno en el juego hay unas que son rosadas otras que son rojas otras que son rojas y verdes y otras que son rojas una aplica a los pulmones así que si usted le dio a los pulmones creo que es rosada los pulmones y otras cosas la otra la roja y verde yo creo que si usted le dio bueno no recuerdo muy bien está por aquí búsquenla no recuerdo muy bien pero bueno el punto es que que es importante que busquemos al animal lo antes posible antes que pase ese tiempo y perdamos al animal continuamos vamos a ver si podemos encontrar un tejón después vamos a explicarle la otra el estado físico y patrimonio genético vamos a ver si encontramos un tejón esto son explicaciones un poco técnicas pero lo más lo mejor que uno puede hacer es llevarlo a la práctica otra cosa no corra no corra si corre no se va a empatar más nunca con el con el animal siempre vaya agachado y siempre teniendo visibilidad bueno aquí tenemos un faisán bastante cerca ellos no son parece que no tienen mucho olfato ni tampoco mucho oído porque estoy bastante cerca y casi no vuelan ahora sí lindo que yo creo que yo venía con la escopeta déjame chequear a ver si yo creo que yo vengo preparado con la escopeta esta no es no con la 223 ya está la 223 y esta es la de 7 milímetros que no les enseñé al principio la configuración o como yo la tenía preparada disculpen bueno por allá tenemos un ciervo mulo hembra y necesitamos un ciervo mulo o ciervo de cola blanca mientras que no tenemos activado el sentido del cazador no escuchamos los sonidos de los animales ni tampoco tenemos información alguna ahora cuando lo activamos allá se y nos dice aquí al lado aquí al lado arriba en la parte de arriba la especie del animal el faisán el sexo etc allá están yo no voy a tratar de salir muy agachadito vamos a ver si podemos escondernos aquí en el árbol tenemos activado el sentido del cazador entonces que vamos a hacer aquí vamos a tratar de buscar un macho que tenga una sola estrella que sea maduro aquí tenemos este joven este no lo vamos a matar porque se lo tenemos de reserva para que este es adulto y tiene una sola estrella ponemos la marca recuerden siempre poner la marca son 131 calibramos a 150 a lo mejor no le hice nada porque estaba aquí en los ámboles y ya lo mejor chocó con la rama bueno vamos a ver vamos a ir despacio por si encontramos a otro y esto de una sola estrella y adulto se lo voy a explicar después en el estado físico y patrimonio genético mira aquí hay una hembra allá se murió vamos a dejar una marquita allí debo que no me pone la marca a coso aquí bueno a lo mejor es un bug no me pone la marca bueno creo que ya tenemos el ciervo muro por aquí o cola blanca no recuerdo cual era lo que estábamos hablando de la sangre mira aquí fue el impacto podemos analizar y dice color de la sangre rosa esto es tiene que ver con las señales dinámicas que es el primer punto que le estaba explicando cantidad de sangre media burbujas de aire quiere decir que le digan el pulmón cuando dice burbuja de aire es porque le digan el corazón tiempo al morir lenta y distancias antes de morir 50 metros así que a 50 metros murió ahí nos da más o menos una idea de dónde está el animal está a 50 metros de aquí aquí está la sangre analizamos cuando activamos el sentido del cazador se ve mejor veis aquí como que ciertamente se desapareció pero míralo aquí me lleva por aquí aquí está este fue el otro el que yo le puse la marca pero vamos a seguir este que fue el que se murió aquí está ahí están las marcas veis que no está complicado no está difícil esta es la hembra y ahí está el impacto le di a la costilla que le di a en la carne al hueso al hueso no fue mucho el pulmón izquierdo y el pulmón derecho y la bala salió es posible que la reacción del animal cuando la bala sale y no se aloja como que como que a veces cuando no sé si al público no a alguien le ha pasado estoy seguro que sí se ha dado una corta o le pasa algo que se yo y en ese momento la reacción nada más es como que ay me cogió le voy a poner un ejemplo a mí una vez en la sierra estaba cortando la madera en una sierra si cortando una madera un palo una tabla y sin querer me cogió el dedo no recuerdo muy bien cuál fue y yo lo único que sentí fue como una cosquilla así o algo de pronto sí hasta que después cuando la sangre como que se me fue enfriando entonces ya empecé a sentir dolor en el dedo y yo supongo que esto es parecido la reacción del animal para alentro se hace esto y al momento se da cuenta que que ya los órganos empezaron a fallar o cual algo extraño está ocurriendo en su cuerpo y sale corriendo despavorido aquí está toda la información es una hembra adulta de 52 kilos le dimos en el pulmón a la hora fue a las 9.28 el día está parcialmente nublado y fue en el valle de Nespers que es en Idaho de Estados Unidos tenemos 170 dólares no tiene estrella porque no tiene calificación de trofeo y el tiempo de vida no tiene información alguna sobre esto así que bueno vamos a venderlo ya tenemos una de la del objetivo que tenemos para cumplir la faena o el matar un herbívoro un ciervo mulo o un ciervo de cola blanca en este caso fue un ciervo mulo pero vamos a buscar el otro el macho que por aquí teníamos la el impacto aquí está este sí fue bastante parece rosa mucha sangre burbuja de aire tiempo en morir lento a 50 metros vamos a activar esto por aquí va cuando usted activa el sentido del cazador usted puede notar la sangre brillando eso se le llama señales dinámicas cuando usted lo desactiva no brilla pero está ahí está la sangre mira aquí está la sangre aquí está la sangre ya cuando usted no la encuentra como aquí por ejemplo que ya casi no se encuentra a lo mejor se metió para el agua pero que está allá aquí está no brilla un poquitico entonces cuando activa entonces si se pone como media amarillenta así y vamos buscando una por una a veces nos alumbra una línea completa aquí aquí paso por aquí aquí está aquí está entre los árboles mira ahí no ve el charco de sangre no el charco de sangre sino las hojas increíble este juego está increíble las hojas todas en barra de sangre allá está el animal creo velo allí ve hasta que nos llegó hasta aquí ya desactivamos el sensor de el cazador una cosa interesante es que si usted quiere tirarse una foto se pone aquí sacar alma si quiere ponerse apuntando o quiere ponerse así se pone al lado del animal entonces baja como si fueras a salir del juego y pones modo foto pones modo foto quitas esto y entonces te tiras una foto de la manera que tú quieras ah mira ahí atrás tengo los mira ahí está el prismático es increíble el prismático el llamador de guapitis el llamador de animales depredadores como el lobo el lobo gris el oso y el de siervo mulo y también tengo el poquito aquí tengo un arma el arma secundaria la 223 y esta que tengo aquí camuflajeada es la 7 milímetros entonces voy a tirarme una foto aquí para sacarla de la miniatura tiramos una foto y reclamamos el animal a ver donde le di los pulmones no le toque el corazón pero si le toque los dos pulmones pulmón derecho pulmón izquierdo el hueso muy poquitico y la carne y le salió también así que la 7 milímetros es mortal formación general una sola estrella me pagaron 315 es un macho adulto 96.13 kilos y 41.51% de vida aquí te dice otro tipo de información de rastreo la información de la carne de carne en la de rastreo distancia de huida 107.73 metros duración de casa 27 minutos no está mal no se lo vendemos ahora vamos en busca de el el tejón o el zorro vamos a quitar el esta señalización bien incluso todavía queda la sangre ahí pero ella se va eliminando no es como en Call of the Wild The Haunted Call of the Wild que tú recoges el animal y ya toda la huella se quita no mire si esto es real bastante real que todavía la huella permanece ahí es lógico no si empieza a llover se va a desaparecer la huella poco a poco se va desapareciendo como el orine pero ahí está la huella increíble esto está súper súper maravilloso bueno vamos en busca del tejón o en su defecto el zorro por supuesto si encontramos alguna otra presa la vamos a batir también vamos a chequear cómo está el viento el viento está bien el viento viene del sur para el norte así que me da de frente la cara vamos a chequear por aquí por aquí siempre hay ciervos de cola blanca creo que es esto es una zona eso por ahí donde yo estoy señalando una zona de tejón yo estuve cazando por ahí y cacé algunos tejones la 223 déjame chequear si la 223 es buena para el tejón no chequee eso antes de salir es muy importante chequear todo eso antes de salir déjame chequear aquí a ver aquí no es aquí tampoco es en la enciclopedia creo aquí donde dicen animales buscamos el tejón americano es categoría 3 si la 223 le sirve para el tejón y para el zorro así que aquí usted puede buscar información valiosa en el nivel 6 está el oso negro el guapití y el alce en el nivel 5 el lobo gris el ciervo mulo y el ciervo de cola blanca que aquí entra la 7 milímetros también otra cosa importante cuando usted vaya por las zonas estas de agua donde hay ríos y eso en todos lados del mapa pero principalmente aquí que es donde están los bebederos donde hay agua usted activa el sensor del cazador y busca señales dinámicas las señales dinámicas como aquella por ejemplo ahí hay una señal dinámica y eso le va a indicar a usted el información importante vamos a llegar estructura bebida bebiendo en raras ocasiones así que el tejón americano viene a beber por aquí en raras ocasiones por eso es importante activar el sensor del cazador por supuesto en la vida real tú no tienes que activar ningún sensor del cazador eso es como indicándote el enfoque del cazador vaya cuando está buscando un animal que trata de enfocarse para buscar algún animal es algo parecido pero claro esto es un juego por supuesto los otros días por la mañana yo vi yo estaba jugando fuera de cámara no estaba grabando y por allá vi un zorro dos zorros una hembra y un macho pero no quise matarlo porque era una hembra y un macho solo no estaban en manada por aquí yo creo que por aquí había esta es una zona de tejón aquí de tejones activo el sensor del cazador a ver si me encuentro un tejón por aquí porque no quiero matar al zorro y a la zorra a ver ciervo mulo paisán no recuerdo dónde fue que yo vi estuve matando a unos tejones por aquí ajá ahí estoy parado disculpen no es recomendable ir parado ir parado afecta muchísimo la cacería que usted está haciendo créeme que es así ustedes no se imaginan la cantidad de animales que usted espanta cuando va parado y corriendo y aquí es donde vamos a hablar ahora cuando lleguemos aquí vamos a hablar y así vamos dando tiempo a que aparezca con un animal hablar del segundo punto que queríamos tratar en este en este video que vuelvo y repito va dirigido especialmente para las personas más nuevas que desconocen del juego o están pensando en comprarse el juego pero por allá tenemos a un ciervo de cola blanca de una estrella pero lo veo solitario el aire está bien y estoy bastante cerca macho no quiero matarlo porque está solo y no sé si anda con otras hembras que de ahí también vamos a hablar sobre este el estado físico y patrimonio genético por eso es que no lo quiero matar ah mira ahí está la hembra si vienen más machos sí pero si hay un macho y una hembra no es recomendable mira ahí viene otro macho si este es adulto también 80 se se ¿Vieron cómo salieron despavoridos? Fíjense en lo importante que es poner la marca. Se pone la marca primero, antes de disparar. Porque la marca es la que te va a indicar, por supuesto en la vida real tú no vas a poner ninguna marca así, pero sí vas a poner una referencia, ¿no? Una pequeña referencia de donde más o menos le diste el disparo. Ah, mira, quedó un momento. Pensé que había salido huyendo. Esto se le toque el corazón. Correcto. Le di en el corazón. Se lo partí. Y atravesó el corazón, por eso quedó al momento. Ahí lo dice. Corazón. Le di en la carne, le di en el hueso, porque claro, siempre hay hueso de por medio, casi siempre hay hueso de por medio. Aunque ahí no le di en el hueso, pero bueno. Le di en el pulmón izquierdo, le di en el pulmón derecho, mayormente en el pulmón derecho porque fue por donde entró la bala. Aquí tenemos otro tipo de información. Tiene una sola estrella, pero ya es adulto. Tremendo charco de sangre. Y se rosa mucha sangre, burbuja de aire, instantánea. Tiempo al morir, instantáneo. Ya esos animales no vuelven por aquí por un buen rato. Así que... Ni se ponga a esperarlo. Vamos a llegarnos ahí para explicar las señales dinámicas. Digo, el estado físico y patrimonio genético. Entramos a la enciclopedia y vamos a explicar esto, ese punto. Si yo hubiese venido corriendo, yo no veo esos animales y se espantan y se van. Por eso es que a veces muchas personas no logran cazar. Mira, yo he matado ya tres ahí. Este creo que era un ciervo de cola blanca, ¿verdad? Un ciervo mulo, no recuerdo. Bueno, tres. En no mucho tiempo. Y eso que estoy hablando... Ya estoy satisfecho. Ya puedo meterme una hora aquí sin cazar nada, pero ya estoy satisfecho porque ya me llevo tres presas para mi casa. Ya estoy contento. Pero tenemos que cumplir con la misión. Vamos a quitar la marca para no confundirnos. Salieron corriendo para allá despavoridos. Voy a hacer un pequeño chequeo por aquí. Yo sé que con el ruido del disparo no debe haber por aquí nada. Todos están espantados. Mira, por allá tenemos... No se sabe qué cosa es porque está lejos. Está... Ah, wow. A 600, 540 o 550. Sí. 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 Ya 550 parece que ya el disparo no lo escuchan. Bueno, está más de 550. Está como 600, 700. Porque yo el disparo yo lo realicé por allí. ¿Cuánto podrá hablar de ahí? 50 metros, 20 metros. Añádele... Como 70 metros. Que haya 70 metros de allá hasta ahí. No escucharon el disparo. Bueno, vamos a tratar el otro punto. Vamos a volver a entrar a la enciclopedia. Y vamos a buscar estado físico y patrimonio genético. Aquí. Como ustedes pueden notar ahí, hay un ciervo que tiene mejor cornamenta y otro una cornamenta más pequeña y una hembra. Eso nos enseña algo. Y lo vamos a ver aquí ahora. Dice, estado físico. Patrimonio genético. Y bueno, estos son consejos para la casa de la vida real. Vamos a hablar primero del estado físico. Del animal. Cada animal tiene un valor de estado físico en concreto. Que afecta a su trofeo y a su tamaño. Escuchen. Cada animal, ya sea un ciervo mulo, un ciervo de cola blanca, un zorro, un oso. Cada animal tiene un estado físico en concreto. ¿Cuál es el estado físico? Si está más viejo. Si está más joven. Si está más fuerte. Si está más flaco. Si está más desnutrido. A lo mejor está enfermo y no come mucho. O lo que sea. Ese es el estado físico en concreto que tiene un animal. Y eso, ese estado físico, afecta a su trofeo. Es decir, le puede dar una calificación de una estrella, de dos estrellas, de tres, cuatro, cinco estrellas y de su tamaño. Ahora, escuchen esto. El punto importante. Cuanto mejor sea el estado físico de ese animal, más alta será la puntuación de trofeo y el tamaño del espécime. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el estado físico del animal es el potencial genético del animal. Es decir, que la genética de ese animal es fuerte para tener cría, para procrear, porque se siente saludable, se siente fuerte, se siente en buenas óptimas condiciones. Pero un animal que tenga un estado físico bajo, su estado genético es flojo, ya sea porque ha sido maltratado, porque tuvo que huir por un cazador que disparó y se hirió en una pata y está medio débil, o está enfermo, o no come bien, o se siente mal. ¿Ustedes me entienden? Eso va a afectar la categoría de puntuación o de trofeo que pueda tener ese animal. Patrimonio genético. Los hábitats de los animales consisten en grupos de animales que comparten un valor de estado físico medio. Es decir, hay un grupo de animales como este, por ejemplo, y ellos están ahí en su hábitat, en su entorno, bebiendo, comiendo, lo que sea. Y ese hábitat, ellos lo comparten, cada uno comparten con su pareja o con su misma clase, son de siervo de cola blanca, por ejemplo. Ese ambiente lo comparten en su estado físico medio. Ahora, puedes cambiar el estado físico medio de un hábitat, en este caso se está refiriendo ya a nosotros como cazadores. Cómo tú puedes cambiar el estado físico de ese grupo de animales, en concreto. Yo quiero cambiar el estado físico de esos animales, es decir, que esos animales se sientan saludables, se sientan bien, que se yo, para que cuando yo venga a cazarlos, de aquí a un año, de aquí a seis meses, encontrarme un animal que sea fuerte, que tenga cinco estrellas y poderme llevar un buen trofeo. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Dice, usted puede cambiar su estado físico medio. Sí, usted que me está escuchando. Yo, todos los que compraron este juego y todos los que están pensando en comprarlo, ¿pueden cambiar el estado físico medio de un hábitat? ¿Cómo lo hacen? Escuchen lo que dice a continuación. Cazando machos con baja puntuación de trofeo. ¿Qué le parece? Cuando yo leí esto me sorprendí, porque yo estaba acostumbrado, porque vengo de The Haunted College of the Wild, que de hecho yo no lo he dejado, porque yo sigo jugando The Haunted College of the Wild, porque es un juego maravilloso, es un juego magnífico, poco arcade, pero al principio empezó muy bien y después se fue jodiendo, pero es un juego muy bueno, que tiene buenos gráficos y me ha dado mucha experiencia y muchas horas de juego, en la cual me he divertido mucho. Pero bien, vamos al punto. Como yo vengo de allí, estoy acostumbrado a matar a todos los machos que me encuentren, sin matar hembra, matar machos y mientras más grande mejor, mejor cornamenta mejor, si tiene calificación de diamante mucho mejor, y como uno viene con esa idea, viene aquí y ahora yo veo ese macho que tiene una buena cornamenta y lo mato. Pero a lo mejor el que está allá atrás, que tiene una baja cornamenta, yo digo, no, a ese no lo voy a matar porque ese no debe ser diamante. El diamante debe ser este. Pero si hacemos eso, al matar el diamante, ese macho que usted ve ahí, que tiene una sola estrella de diamante y tiene la cornamenta pequeña, cuando usted busca la información, es un adulto, ya viejo ya, que está enfermo, está jodido, como se dice normalmente, buclarmente, ese va a estar con la hembra que está detrás del ciervo ese. Y al estar con ella, como su estado físico está jodido, los bebés que va a tener, o los ciervitos que va a tener esa hembra, van a ser flojos y eso no va a poblar, no va a haber salud. En lo que es el ambiente de la, lo que tiene que ver con la, como que dice, a ver, se me olvidó la palabra, el hábitat, el hábitat de los animales, el grupo de los animales. ahora, escuchen esto y leanlo, dice, usted puede cambiar el estado físico medio de un hábitat cazando machos con baja puntuación de trofeo, baja puntuación de trofeo. si yo veo como en el caso mío ahora que yo maté este ciervo, no sé si era de cola blanca o ciervo mulo, ¿por qué lo maté? porque tenía una sola estrella y era adulto. así que ya ese tipo no da más nada. si ya es adulto, ¿tú crees que ahora siendo adulto va a conseguir otra estrella? ¿cuándo ya esté viejo ya? ¿o tres estrellas? no, ese más nunca, ya ese no sale de ahí. hay que limpiarlo. si usted ve a uno que es joven y tiene buena cornamenta y tiene tres estrellas, déjelo. déjelo hasta que tenga cinco estrellas. porque ese animal está saludable. vamos a continuar leyendo. esto está interesante, señores. dice, en este caso, el valor del estado físico medio aumentará si usted caza a los machos con baja puntuación de trofeo y los hábitats acabarán al cabo de un tiempo llenos de animales con un mejor estado físico. es decir, que ese hábitat se va a llenar de animales porque como ese animal está bien fuerte físicamente y se siente bien, su estado físico y su patrimonio genético está bien, entonces eso lo va a engendrar, lo va a pasar, esa genética la va a pasar a los demás y va a procrear y va a tener bebé y va a tener todo eso. Por el contrario, si solo cazas machos, escuchen esto, por el contrario, si solo cazas machos con una alta puntuación de trofeo, usted ve y tú dices, wow, tremenda puntuación de trofeo, tiene cinco estrellas o cuatro o tres, el estado físico medio del hábitat será inferior y recibirás trofeos de peor calidad. Así que a medida que va pasando el tiempo vas a recibir trofeos de peor calidad, puesto que estás matando los animales que están fuertes, los que tienen buen estado físico y buena genética. Es igual que el hombre que tiene buena genética para los músculos, para el ejercicio, a un hombre que no tenga genética, que sea bien delgado, que sea difícil de... y no quiere decir que una persona delgada no se ponga fuerte también, los hay. Pero no es lo mismo una persona que ya está fuerte, normal, por naturaleza, a una persona que está debilucho y delgado. aunque esa persona debe luchar, también puede llegar a tener un buen estado genético. Yo los conozco que han comenzado a hacer ejercicio y se han puesto fuerte, ¿no? Pero al punto que vamos, ese es el punto. Cuando usted vaya a cazar, piense en matar solamente a los siervos o a los animales que tengan baja calificación de trofeo. Como lo dice aquí, si solo cazas machos con una alta puntuación de trofeo, el estado físico medio del hábitat será inferior y recibirás trofeos de peor calidad. Por eso aconseja aquí que case machos con baja puntuación de trofeo para que el grupo aumente. Bueno, ya les compartí con ustedes el segundo punto importante que queríamos tratar en este, el otro que nos queda son las zonas privadas. Después vamos a hablar de las zonas privadas porque tenemos que conseguir a un tejón o a un zorro. Vamos a buscar en el mapa un momento. algún hábitat de zorro y tejón. Mira, esto es el zorro rojo. Vamos a poner un punto por aquí. Vamos a bajar. una vez que nos bajamos nos agachamos tratar de ir casi siempre por donde hay árboles, arbustos para podernos cobijar. En cobijar me refiero a que podamos ocultarnos en caso de que nos encontremos con un animal que emita un sonido y podamos ocultarlo inmediatamente. déjame porque por aquí llovido zorro creo que fue ayer déjame hacer una cosa. Vamos a buscar el llamador y así ustedes ven cómo se usa el llamador. Reclamo de depredadores de liebres. Parece un niño llorando pero es como si fuera una liebre como una vez se explicó en The Haunted Call of the Wild que se explicó o tenemos información de que es como una liebre en apuro como que está trabado en una rama de un árbol y está en apuro y necesita porque está herido o lo que sea y entonces eso atrae a los a los lobos a los a los osos a los coyotes al lobo gris que lo tenemos aquí en este entonces hay que esperar un tiempo hasta que se acabe ese marcador de tiempo que tenemos ahí abajo estoy escuchando lobos por ahí pero está bien lejos porque no el sensor de el sentido del cazador no lo no lo detecta escucha escucha ¿oyen? oye ¿oyen? y oye 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 Aunque mi objetivo no es el El lobo, es el zorro Mira esto es un bug Ya me quedé trabado aquí No puedo salir de ahí Disculpe un momentico, no puedo salir, me quedé trabado hoy A ver si saco ahora Ya Se desapareció la puerta Me quedé trabado ahí, en la esquina esa Bueno si más o menos va la montaña Activamos el sensor del cazador El sentido del cazador Siempre a este paso Puedes ir más lento si quieres Pero ya casi cuando estás cerca de la presa Si vas más lento así Ahí Tejón americano, comida con frecuencia Tiene que andar cerca por aquí Aquí viene a comer con frecuencia Esta es la zona del tejón Y una cosa interesante también que aprendí en este juego Es la ética del cazador Es la ética del cazador Que cuando fui a hacer una de las misiones Una de las tareas que te ponen Para que te den el VIP o te den el pase para poder cazar En las regiones donde son privadas Ahí salió explicando el señor El asunto de las tradiciones De los cazadores Y habló el punto El tema de tener ética Que por favor Que un buen cazador Un cazador serio Un cazador que Que respeta Los animales Porque si te pones a ver Los animales son seres vivos Y los animales sufren Cuando tú le das por una pata Y están heridos Ellos sufren y les duele Si los dejan morirse por ahí Por una esquina Eso es antiético Eso Eso es abusivo Tú sabes Entonces de cierta forma Siempre hay que tratar De darle al animal Para que sufra menos Entonces trató el punto De darle por la cabeza O en el cerebro A un animal Que según la tradición Del abuelo Y de todos los cazadores De esta zona Tenían poca costumbre De no Tirarle a la cabeza A los animales Les respetaban Lo que era el cerebro ¿No? La cabeza Entonces ahí después El señor estaba explicando Cómo Era tradicional Ponerle una hierba En la cabeza Del animal Cuando se lo encontraba Muerto Si me lo encuentro Muerto aquí Yo sacaba La hierba Se la ponía en la cabeza Y la otra Se la ponía encima Del cuerpo Como 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 dándole El último adiós A A ese animal ¿No? Que mató Que en realidad Se mata En el caso De los cazadores Serios Que lo usan Nada más Para comer ¿No? Pero hay otros Que lo usan Para Para deporte No me gusta Ese tipo de cazas Deportivas Yo creo Que cuando uno Mata un animal Debe hacerlo Para alimentar A su familia O a no ser Que lo tenga Para negocio Para sobrevivir Y quiera vender La piel Pero lo va a usar De una manera útil ¿No? No llegar Y matarlos Por gusto Y dejarlos tirados En una esquina Como si fuera Un deporte Eso yo no lo apruebo Eso Es anti-humano Anti-ético Mira lo que tenemos Por allá Una preciosidad Mira 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 Este Este Lo encontramos Este es Macho De trofeo De tres estrellas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? hermosura. ¿Dónde estás? ¿Vieron lo que es caminar con cuidado? Ahora creo que sí podemos sacar el llamador. Este no, porque este es 7 milímetros. Si le metemos con el 7 milímetros, lo destrozamos. Nos van a penalizar. ¿A dónde te metiste este tejoncito? Aquí casi no tengo ni cobertura. Y el aire está de allá para acá. Así que tengo que ponerme para la mano derecha para que el aire me dé de frente y no me dé, porque si no me van a encontrar. ¿Qué fue eso? ¡Ah, mira el tejón allí! Ahora salió otro. Una cosa que investigué en este juego y que a lo mejor a ustedes les sirva también, principalmente a los nuevos, es que cuando usted activa el sensor del cazador, el sentido del cazador, a las presas pequeñas, como son las aves, como son el tejón americano, a lo mejor el zorro también lo hace, hace esto. ¿Ve? Emite como una pequeña luz así hacia arriba, que usted lo puede divisar desde lejos. Fíjense para que ustedes vean. Son pruebas que estamos haciendo aquí, que yo he logrado descubrir aquí, ¿no? Eso sí, no son difíciles de perder. Porque ya tú vas directo allí. Yo creo que este era el macho de dos estrellas, o tres. Tenía el corazón creo. Sí, por eso murió al momento. Le partí el corazón. Y yo creo que le salió por atrás. Es mucho para este animal, yo creo. No, no, le salió por el lado. Sí. Fue de lado, salió por el lado. Yo pensé que le había llegado hasta por atrás. Yo dije, oh Dios mío, le acabé con los riñones y con los intestinos y con todo. Estos animales pagan poco. Dice que el arma de fuego fue un stays caught de 223 milímetros, no, de la 223. El viento fue de 8.6 metros por segundo y distancia de disparo fueron de 22.7. Seguimos con la información. Es una hembra. Yo pensé que era el macho. Órgano vital o arteria. Esta no tiene calificación. Ah, que fallo. Como me salió de pronto ahí, no quería matar a la hembra. Bueno, disculpen señores. Revisa el buzón. Entonces cuando cumples una de estas misiones, siempre, casi siempre te manda hasta el buzón. ¿Dónde hallamos el buzón? En la casa. Vamos aquí. En la casa principal. Porque hay varias zonas, varias casas, que tú puedes viajar. Pero no son principales. Esta es la principal. Bueno, me voy a guardar el arma. Muy importante. Ponérmela detrás. Como yo sé que está detrás. Miren. Qué bonito. Increíble, eh. Ya que este juego es una maravilla. Mira como tenemos. Tengo la 7 milímetros y la 223 allá atrás. Y tengo el... Es increíble. Este es el buzón. Aquí es donde nos mandan los e-mails. Los correos electrónicos. Digo, correos... Pesos de mensajes. Es decir, no se sinó. No se, te dömeres. No se, te van a estar con vosotros. Pero al mismo tiempo, no te parezcan. No se, me siento. Que tal vez dejas con vosotros. Es decir, no se pasen. Es decir, con vosotros. Las veces te parezcanes. Amas porque siempre. No se, dejes. Tienes que podré. Te darme de nosotros para ti. Drawing about these painful days Has been very cathartic Your loving grandpa Wallace Esto es una carta que le escribió el abuelo Me escribió el abuelo a mí Porque yo soy River Dice, querido River Me siento algo raro estando aquí Parece que en el lugar donde él está Me da pena no poder estar contigo Aunque me sienta más cerca de ti Que nunca al mismo tiempo ¿Te acuerdas de cuando Noah Empezó a compararse contigo Y a querer ser siempre mejor que tú? Creo que tendría que haber actuado de otra forma Haberle explicado que nunca se sentiría bien Si se comparaba con otros Así que el viejo tenía que haberle explicado O el abuelo tenía que haberle explicado A Noah que no se comportara así Que no se comparara con otros Si es Noah, que yo soy el mejor Dice, me da mucha pena recordar aquellos tiempos Dibujar sobre aquellos tristes días Me ha aliviado bastante Querido abuelo Y aquí te manda Hacer el tercer episodio Summer 2010 This year Wallace and River were about to meet someone special It's a new born form Name him Hollywood Sometimes the best part of hunting Does not involve killing Why Hollywood? I'm moving there next year It's a new beginning It's a new beginning for both me and him Sometimes River would visit during fall To wait for the best hunting season It was River's first golden moose He couldn't contain his happiness Noah! I got him! But some people turned sour And faced with another's happiness You're lucky your grandfather lets you hunt Don't worry Your dad will let you soon enough Then we'll hunt together Dad says he couldn't shoot a duck If it sat on his nose Bueno, ya no tenemos más ningún objetivos Ya no tenemos ningún objetivo Vamos en busca de algún objetivo Y después le damos explicación a la tercera Recognizer dice Nine Rocks Games Seems like Grandpa's my biggest fan Seems like Grandpa's my biggest fan Way of the hunch The Elite Hunter The Elite Hunter Beat Hunter Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí A ver, a ver, objetivos No tenemos ninguno Vamos a A buscar algún objetivo Tortitas de pato o de ganso Este lo voy a dejar para afuera del video Atar ganso y esas cosas así Coge el primer acertijo del cofre Este también lo voy a dejar para afuera de Vamos a acertar estos trabajos Palmas Bajadas de estrella Porque estos son los que nos van a A permitir tener los pases Ahora que estoy hablando de los pases Voy a enseñarles el mapa Yo hice un trabajo aquí En esta zona En la cabaña de Y entonces Después que cumplí con toda esa Toda la misión que me decía Todo el trabajo Entonces Ya puedo entrar en esta reserva Y cazar en esta Reserva privada Aquí hay buenos zorros Digo, lobos grises aquí Hay que hacer como uno o dos zorros Lobos grises Entonces esta la compré Esta zona Esta todavía no la tengo desbloqueada Es decir que aquí no puedo cazar Si vine viajando por aquí en el auto El auto Hasta aquí hasta el final Pero no No cace nada Por aquí creo que me encontré un oso Pero yo creo que son cuatro nada más Déjame ver cuáles son los cuatro Una, dos Cuatro Pero hay más, cinco A lo mejor hay lugares que sí puedes cazar Yo creo que donde están las casitas Una Dos Tres No sé si por aquí habrá alguna casita Cuatro Yo sé que son cuatro pases Cuatro Sí pases, ¿no? A ver cómo se le llama Se me olvidó No hay Tres Sí Límites Sí, son pases Pases privados para alleyways Que son cuatro, ¿eh? Ya yo tengo Este En propiedad Este Me faltan estos dos Que ya tengo el dinero suficiente Para comprar los pases Para poder cazar ahí En esos lugares Creo que me voy a comprar Pase privado para alleyways A ver cuál es este ¿Dónde está alleyways? Conexu Este es Conexu Por aquí No aparece en el mapa todavía Ah, Conexu, ¿no? Veras de Conexu Que hay osos Toda esta zona aquí es de osos Esto aquí también es osos Hola, ¿sabéis? No aparece en el mapa ya Pero no aparece en el mapa ya No aparece en el mapa ya O sea, no aparece en el mapa ya Pase diablesa. Pase privado para Hollywood. Bueno, de todas maneras, al final me voy a comprar alguno de los dos. Vamos a comprar uno este. Vamos a ver en el mapa cuál es. ¿Te lo señala? No, no te lo señala. Bueno, anyway, vamos a buscar un objetivo. Este palma es cuajada de estrellas. Mata un alce con una clasificación de trofeo de dos estrellas o superior. La oveja negra, abate, alborrego, cimarrón. Estos son porrones, animales pequeños. Matar animales pequeños. Menos este, que es el alce. Vamos a tratar de buscar un alce con un trofeo de clasificación. Vamos a activar este. Y vamos a equiparnos. Vamos a equiparnos. Con el reclamo de alce. Entonces, vamos a equiparnos aquí. Con esta escopeta secundaria para si aparece un... Ahí está. Otra cosa interesante es que cada vez que vengas aquí a la casa, enseguida automáticamente se te cargan las municiones. No es como en The Way of the Hunter que tú tienes que comprar las municiones hasta ahora. Es posible que mañana eso cambie. Y ya pongan los creadores... Déjenme cambiar el horario. Y pongan los creadores, pongan comprar la munición. Pero hasta ahora es gratis. Hasta ahora es gratis. También en el auto. El auto está aquí en estos lugares donde tiene la parada. Hay tres jipes que normalmente viene en el básico. Pero esta pintura viene con... Con el pase, creo, con el pack ese que yo compré. Aquí está. Puedes meterte en el interior. Y así luce en el interior. No bajan las ventanillas. Los espejos no se ven, no funcionan. Están ahí prácticamente por gusto. Del lado derecho yo creo que sí. Del izquierdo no. Veo ahí como las mata reflejando ahí. Los relojes funcionan. Interesante. Y la luz también. Algo que debería mejor... Déjenme salir al exterior. Es esto que ustedes van a ver ahora. Eso debería mejorarlo. Todas las plantas que se yo... Atraviesan los autos. Se mete por adentro. Cuando estás en el interior no se ve. Así se ve, sí. Mira. Se ve. Ah, otra cosa que les quería decir es... Vamos a salir un momentico. Cuando usted se está quedando sin vale y está cerca del auto, usted viene aquí. Y automáticamente se le rellena la... El cargador. Sí, como que quiere bastante... Y ahí puedes cambiar esto. Así que eso sirve también. Ayer estaba bajando por aquí y se me metió delante un... ¿Cómo se llama esto? Un pavo. Un pavo de eso. Un pavo de eso. Un pavo de eso. Un pavo de eso. No sé si era un pavo, qué sé yo lo que era. Me metió delante y lo atropellé y lo escaché. Y me penalizaron por eso. Eso abusivo. Pero bueno, yo no lo vi. De pronto salió volando. Por aquí los otros días me encontré dos zorros. Una hembra y un macho. La esquina está. Vengo manejando porque también se dan para desbloquear. Mira, mira, mira los zorros allí. Pero es una hembra y un macho. Yo no he querido matarla hasta que no tengan cría. Y se poblen, ¿no? Ellos casi siempre andan solitarios. Entonces déjame ver si aquí me lo enseña. Aquí. Si ustedes pueden notar ahí, dice cerrojo, logrado. Eso está logrado. Este le falta por lograr. Dice capacidad pulmonar monstruosa. Recupere el aliento 30% más rápido. Estas cosas son importantes y desbloqueándolas. Pero hay una parte aquí que tiene que ver con... Con el carro, ¿no? Con el auto. Aquí está. Escalador. Dice oculto y agazapado. Recorre 10 kilómetros agachado. Eso es agachado. Ya todas estas yo las he hecho ya. Recorre 5... Recorre 30 kilómetros de pie. Me falta para desbloquear esta. Recorre 3 kilómetros... Rectando. Yo supongo que sea... Con las manos así. Este también y este también. El de abajo. Es poner 50 animales disecados en la cabaña. Hasta ahora tenemos uno solo que es el... Se llama el... El que está al lado del abuelo. No me ha tocando muy bien como se llama ahora. Quédate inconsciente 10 veces. Yo supongo que sea tirarse... O... O dejar de respirar. No sé de qué más... Ese no sé lo que... Completa los objetivos seleccionables del... Coleccionables del Valle de Nespers. Este está logrado. Se interactúa con 30 señales animales estáticas o dinámicas. Es poner 50 animales disecados en la cabaña. Por ahora no se puede. Explorador. Di patata. Completa los objetivos coleccionables de Transilvania. Ya todo aplica para Transilvania. Sí. Hollywood. Ah, así es como se llama. Hollywood. Que es el que tenemos en... El único que tenemos, ¿no? Eh... Puesto allí. Es un macho de... Dos estrellas. Cabaña de casa. Son todas las cabañas de casa que tenemos. Que se van a... Apilonando aquí. Pato salvaje. Si ustedes pueden notar tienen una sola estrella. Dos, una. Bueno, el punto es que... Eh... Con los millajes que vamos recorriendo con el auto, nos va desbloqueando. A lo mejor ya lo tengo todo. Ah. ¿Por qué vengo para acá? Porque allí... Está el alce. Vamos a poner un punto aquí. Porque allá en aquella zona... Está el alce. Y allí vi los otros días un alce de dos estrellas. Por eso es que voy... Hay que tratar de recordar esas cosas. Porque cuando vienen las misiones... Eh... Después no se acuerda uno, ¿no? Esto aquí lo voy a recorrer porque aquí prácticamente no hay animales. Ya yo he recorrido todo esto aquí. Bien despacio. Y nada. No he encontrado nunca nada. A lo mejor es el horario porque siempre vengo temprano. A lo mejor si cambio el horario, hay animales ahí. 800 metros. 600 metros. Ya, déjame dejarlo por aquí porque después me pueden oír. Ya estoy ya 600 metros de... Por allá arriba hay oso, para allá arriba. Sí. 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 Hay otra zona ahí por donde vi también alces, que fue, creo que lo maté ayer, o maté dos alces ahí, machos. Voy a dirigir allí. Ah, como les iba diciendo, vamos a comentar las zonas, bueno cuando lleguemos allá que estemos más cerca. Queremos comenzar las zonas privadas. Aquí estoy muy al descubierto. Voy aquí por el camino. Y eso no es bueno. Voy a ir por acá abajo, por cerca del agua, para ver si hay algún, algo que pueda desbloquear. Cervo mulo. Allá al lado, puente aquel, al principio cuando compré el juego, maté a un alce también. Así que eso es una zona ideal, sí. Cervo mulo. Y no traje, no traje el arma apropiada. Este es joven. Traje las 7 milímetros y las 7 milímetros mucho. No traje las 223 milímetros. Bueno. A ver si me recuerdo. Y sé que por aquí hay lobo. A ver. Ah, mirlo aquí. A ver. Ah, vienen a beber aquí. El lobo gris, bebida. Que viene para aquí a beber. ¿Qué hora es? Son las 8 y 18. Así que más o menos a esta hora yo vengo aquí. Esta zona aquí. Aquí. Van a estar bebiendo por aquí, por esta zona. Pero no traigo el calibre adecuado. Es antiético dispararle con otro arma que no sea el apropiado. Que por ahí vienen. Van a beber. Este es de 3 estrellas. Wow. Maduro de 3 estrellas. Un macho. Mira, por ahí viene toda la manada. Viene una a traer la otra. Esa hembra. Qué lindo. Lobo gris. Lobo gris. Mira que la semanada viene por ahí. Esta es madura, hembra. Wow. A 200 metros. 120. Este es una sola estrella. Joven. Si es joven, no es correcto tampoco matarlo. Porque como es jovencito, tiene una sola estrella. Está empezando. Está empezando a vivir. Mira, oso negro, eh. Oso negro americano. Cogió para allá. Bueno, vamos en busca del arce porque si no se nos va la hora. Está muy bonito y quisiéramos casarlo, pero si hubiésemos venido con la 223, hubiéramos dado un tiraco ahí por lo menos al más viejo, al lobo más viejo que esté. Este es joven. Ese no. Pero si venimos en otro momento. Esto es una hembra adulta. Una hembra adulta. Este va el joven con dos hembras ahí. Ya no hay más. Ya no hay más. Es como siete creo. Esto es una pisada de oso creo. Ciervo de cola blanca. Ah, el aire me va para allá. Tengo que darle la vuelta. Porque si no el arce, si hay arce por allá me van a. Enseguida me van a oler. Así que tengo que darle la vuelta. Porque el arce casi siempre estaba viviendo por esa zona ahí. Mejor hoy no. Mejor cuando vine ahí, vine más tarde. En vez de las ocho, ocho y media, a lo mejor las nueve y pico. Déjame subir un poquito por aquí. Para ir dándole. Hay bastante viento. Hay 12.4 millas por segundo. Ciervo con la blanca. De todas formas esta es una zona de alce también para acá. Mira. 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 No había mirado yo para la derecha. Estaba en el mismo momento. Yo sabía que cerca del puente estábamos. Cosa más grande. Bueno. Y eso que miré para allá. Fíjate que no he dejado de mirar yo para allá. Pero no estaban allá. Estaban aquí. Estaban escondidos entre los palos esos. Ya salieron como mandada para allá. A ver si los logró no estaban. Calmar, ¿no? La furia. Muchachos, para patarse con esos animales ahora. Salieron mandados por allá. que no se ven por ningún lado. Repitieron. Así que tened mucho cuidado. El que está mirando para todos lados. El aire está dando para allá. Por eso es que no, no. Así más nunca voy a ir con él. Haría falta que el viento virara. Voy a moverme un poquito más a la izquierda. Para acá. Voy a moverme un poquito más a la izquierda. Para acá. ¿Qué fue eso? conspiracy. Los negros americanos. macho adulto no mire la distancia 186 el aire está dando para allá ah no me quedé trabado aquí otra vez qué cosa más grande no puedo mover a ver que se me arrima un árbol arreglar inmediatas inmediatamente no pero creo que ya se fue eso se fue en osito el papá te está esperando así que es otra de las cosas que tienen que solucionar no es la primera vez ya van como cuatro veces que que me quedo pegado al árbol a los árboles darle una solución inmediata a eso porque parece que los árboles tienen como imanes ahí está el ozonadero, sexo, macho, tranquilo a 200 metros voy a buscar la altura porque no lo veo ahora me quedo en el árbol ese también pegado ahí entonces ¿de dónde me escondo? mamá yo a a a a a a a a a No hay cabos aquí. Todos estos cabos hacen ruido. Todos esos árboles ahí tirados. Y otra cosa importante, en los llamadores no lo usen seguido. Si lo usan seguido, el animal se asusta y se va. Normalmente los animales no están emitiendo sonido constantemente. Miten un sonido y al rato, más o menos, miren, o otro sonido. Así deben ser los llamadores. ¿Sí? Pues. ¿Dónde? El sitio sobre. Eso negro se puede confundir con una piedra. ¿Sí? 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 Esto también tiene que solucionarlo. Te tiras al piso y empieza a temblar. ¿Sí? 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 señores esto como si fuera en la vida red quitamos el marcador ese pues ahora capintero parece un choque de cuernos o algún pájaro campeón aquí hay mucha maleza aquí para poder ver un oso o un animal es parecido a el mapa o la reserva de la gente colo de guay mira el animal estaba por aquí pero no emitió ningún sonido ni nada como parecido de hunter color de guay a la reserva de hirsch falden mapa de alemania lo negro mexicano estaba por aquí pero ustedes vieron lo despacito que yo venía y cuidadosamente pero es así ahora si no me empato con él bien 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 en busca del alce para hacer aquello y me embullé con el oso no como hay pis aquí de os para así me puedo subir por ahí por la parece que subió por aquí no gracias Siendo paso como si viniera para acá. Ahora está abajo, a 150 metros, está tranquilo. Y otra cosa importante, yo lo que le iba a decir. Ahí me estoy acercando mucho ya. 150 metros no es nada. Ah, lo que le iba a decir, lo de los prismáticos. Otra cosa que deberían incrementar aquí, implementar con relación a los prismáticos. Que los prismáticos se puedan ajustar, que puedas alejar, puedes hacerle zoom, porque a veces está un animal aquí muy cerca y lo tienes tan cerca que casi no lo ves. No sé si le pudieras hacer zoom. 50 metros, tranquilo. Aquí lo que por eso yo me subí arriba de la loma esta. Para ver si desde aquí tenía mejor campo de visión, aprovechando la ventaja, ¿no? Es una ventaja subirse en un lugar y poder divisar, ver... What? Tejón americano. Un susto me dio. 100 metros. Ay, no, no, no. Ahora no es hora de caminar. Como lo tengo a 100 metros, así que lo tengo ahí mismo, tengo que andar con pie de plomo. No puedo hacer... Ni ruido. El menor ruido posible. Y es un macho. Está tranquilo. Pero ya ahí me estoy acercando demasiado. Así que debe estar cerca del palo que leí. 100 metros no es nada. Es una ventaja enorme que así lo ширmonosidad. Entonces... Es una ventaja profecer de mi lana do�uda. Loeverían, ¿ altre mal? Equipo. Loverían. Loverían, ¿verdad? Eh, ¿no? ¿Voguerías? Si acabamos con la superficie de la luz. Loven al cielo… Entonces... En eso Arts vemos rotten. Sereno de la市… Hola, ¿verdad? 100 metros, nada. Esto es pisada de alce. Tranquilo tejones, esto por ustedes. No me quitarle el sentido del cazador para que se vea más clear. Gracias. ¿Qué está difícil de ver? ¿Dónde estás, osito? Osito de peluche. ¿Dónde estás, osito? Gracias. 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 Taos. Tiago собственно국. Tau bio in. Tau bio in. El muñeco este se va para adelante, se va para atrás, se acaba de acotejar. No, perdía. Lo que le estoy diciendo, no es fácil, no es fácil cazar un... Ya que esto no se puede controlar cuando está acostado en la Tierra, eso tienen que mejorarlo también. Tienes que cazar así agachado. Una vez que te acuestas ahí, se descontrola tu muñeco. Eso deberían arreglarlo también, son puntos que poco a poco deberían arreglarlo. Propuesto, el juego no es perfecto, ningún juego lo es. Gracias. 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 ¡Como! ¡Nah! ¡Ah, gita lo sangra! dice que es clara y mi madre clara no le hizo nada no le hizo nada no le hizo nada no le hizo nada la sangre se perdió muy clara hay que haberle dado donde tenía que haberle dado voy por otra vez al principio la sangre eh i'll see pero estaba diciendo después de un tiempo se va se va a la huella o desapareciendo estaba en chaco sangre y poca cantidad de sangre pero donde acá solo aquí Podría haberle tirado otro disparo, pero no lo hice. Ahora que se está recuperando, eh. Mira, mira un poquitico sangre que se toque. Se está sentado recuperándose. Lo mismo que yo les leí. Voy a sacar el alma, por si acaso. Gracias. Es lo que le estaba diciendo. Ahora sí no te me vas a escapar. Este estaba ahí recuperándose. ¿Vieron eso? Estaba ahí recuperándose. ¿No? La madre, la cacaza. Gracias. Gracias. duro la próxima voy a comprar el 338 señores si se encuentra la se encuentra la sangre siempre se busca entonces se cumplió lo que yo les estaba explicando ahorita que el animal se sienta o se pone en un lugar a recuperarse cuando el tiro no está bien no le entró ningún órgano o comprometedor y todavía no se ha muerto me acaba de que está hecho el oso así fueron tres tiracos y ahora no se ve más sangre ah, dobloque tacho, tacho de hierro un momentico que va a descubrir esto aquí alce yo todo esto es una zona de alce mira como hay vamos a tardar a morirse a este bicho al final crash voy a ponerme aquí darle una foto ahí está tres disparos este fue el más malo le tiré y yo pensé que le iba a dar en el corazón no le dio este tampoco le hizo nada se fue por la parte de las costellitas por abajo le dio en el hueso nada más y este le tocó un poquito el el pomo izquierdo que mal que mal tiro eso fue que no calibre la distancia me acuerdo se orinó aquí ahí se murió orinando es increíble que este juego está formidable se murió aquí y se terminó de orinar ahí hacer pipí bueno ya sé por dónde andamos la zona de alce papití ya podemos quitar esto bueno pues señores vamos a ir dejándolo por aquí ya yo creo que es suficiente por hoy ah déjame terminar de explicarle el otro punto las zonas privadas vamos a ir a la enciclopedia un momentico zonas privadas en la casa ética léanse esto lo que tiene que ver con la casa ética utilizar el amideal todo eso zonas privadas aquí que son las zonas privadas dice podrás cazar cuando te apetezca en la mayor parte de una región sin embargo hay unas cuantas zonas privadas en las que necesitarás un permiso para cazar los permisos se pueden conseguir comprándolos en la tienda o completando trabajos para los propietarios de unas tierras ese fue el caso mío en los dos uno lo conseguí haciendo trabajo para los propietarios de las tierras y el otro los otros dos los compré en las zonas privadas suelen estar los animales que este es el punto que yo quería aclarar con ustedes es decir dejárselo saber en las zonas privadas suelen estar los animales con mayor o mejor estado físico y mayor puntuación de trofeo o bien mayor y mejor estado físico es decir más saludable los mejores y mayor puntuación de trofeo tres estrellas cuatro estrellas cinco estrellas en las zonas privadas por eso es muy importante tratar de de comprar ¿no? los pases esos para cazar en estas zonas privadas el punto ese también es interesante como todos los tres que les vuelvo a repetir las señales dinámicas que son todas las huellas que nosotros vemos ya sea de sangre de pisada de zonas donde ellos descansan donde beban todo lo que brilla y todo lo que cuando usted activa esto todo eso que brilla que eso son se les llama señales dinámicas a el estado físico y patrimonio genético es el estado físico del animal cuán saludable está y cuán patrimonio genético tiene la herencia lo que él ha heredado de sus padres animal bueno si usted lo deja ahí quieto y no lo toca recuerden maten a los animales que tengan una sola estrella una sola estrella o dos estrellas pero que sea adulto que ya tú digas bueno eso no va a dar más nada matenlo y la zona privada bueno ya lo saben es donde los animales suelen estar mejores bueno creo que es todo por hoy me voy para el rancho rancho del gran oso ya tengo 1524 así que voy para arriba así que nada chicos queridos cazadores vamos dejándolo por aquí el capítulo 3 capítulo de hoy espero que les haya gustado espero que también hayan tomado en cuenta estos puntos que les he enseñado hay muchos más en la enciclopedia revisen bien la enciclopedia revisen la ética del cazador sean responsables en este tipo de simuladores que es un simulador que se ve que que detrás de ello hay gente profesional hay gente que se han esmerado por brindarnos un juego que se asemeje a la realidad lo mejor posible no lo echen a perder no les pidan cosas que que después nos arrepintamos y digamos ya el juego nos sirve traten de apoyar a todos los creadores de esta manera no exigiéndole cosas que que van a que van a joderle juego espero que no pase lo mismo que que pasó con The Haunted Call of the Wild que al final se lo echaron al pico porque la gente se quejaban de que no podían encontrar animales en el primer mapa de Hirschfelden y que era muy difícil que los animales tenían un sentido muy agudo que enseguida te escuchaban enseguida te oían es decir que lo hicieron con las mejores intenciones de brindarnos a nosotros un auténtico simulador se lo echaron al pico los demás mapas a los demás desde que vinieron los animales prácticamente estaban paseándose ahí delante de ti y eran fácil matar empezaron a poner mods para poder matar encontrar diamantes y se lo echaron al pico espero que con este juego no pase espero que que todos nosotros la comunidad que nos gusta este tipo de juego de simulación real que sea así así como nosotros lo vemos que pasemos trabajo para encontrar un animal puedo contar con los dedos los animales que abatí hoy el tejón los dos ciervos o tres ciervos mulos o de cola blanca no recuerdo muy bien el oso que otro cinco que haya matado cinco o seis eso es suficiente está muy bien yo no necesito matar veinte ni treinta porque entonces sería fácil sería el cade y al cabo de un mes o dos meses me voy a aburrir y no voy a jugar más porque es fácil es algo que ya me pasé toda la toda la historia me pasé todas las misiones ya no hagamos eso apoyemos a los creadores de estos juegos que de verdad son profesionales porque hicieron un excelente juego que tiene errores todos los juegos lo tienen The Haunted Call of the Wild cuando empezó al principio lo tenía American Truck Simulator lo tenía Euro Truck Simulator lo tenía Call of Duty cualquier Call of Duty lo tiene y lo tiene Body Field para qué juego para qué juego entonces basado en estos errores que ya se han se están encontrando que yo he encontrado lo que otras personas han encontrado eso se les comunica a la compañía y ellos lo solucionan hasta que hagan un juego que no tenga bugs que los FPS estén bien que por lo menos muchas computadoras puedan correr y perfecto así que eso solamente algunos consejos no algunas formas de pensar en mi forma de pensar yo tengo mi opinión usted tiene la suya se la respeto respeto todas las opiniones pero por favor no matemos el juego esto es un juego excelente tiene unos gráficos excelentes está trabajado con amor los que están detrás de esto son gente profesional gente veterana que han puesto todo su amor en brindarnos a nosotros una simulación lo más real posible por favor vamos a jugar vamos a divertirnos vamos a tratar de ser cazadores serios responsables éticos vamos a tratar de usar el arma adecuada y usted va a ver cómo se va a divertir y va a decir wow está impresionante no lo hagas fácil lo fácil aburre enseguida aburre lo difícil lo que tú tienes que romperte el coco y tienes que eso te da experiencia te da te da más motivo de tú esforzarte y decir mañana voy a buscar el alce yo no pude encontrar el alce de dos estrellas pero ya yo estoy pensando en mañana dedicar unas cuantas horas a buscar el alce no lo encontré mañana trato de buscar otro día a buscar el alce pero si yo encuentro el alce hoy voy para la otra misión encuentro el oso voy para la otra misión me eché todas las misiones se acabó se acabó el juego a jugar casa libre sin misiones así que disculpen el teque espero que ustedes sepan entender eso y el que no el que se sienta aburrido que piense que es un juego aburrido que se yo entonces no es para usted retírese y póngase a jugar otro juego que sea mucho más fácil que pero a mí personalmente me encanta este juego estoy enamorado de él y me gustó desde que empecé a usarlo me gustó solamente que hay que corregir algunos errores que no es razón para lamarse ni decir wow que vaya no jugar más este juego hasta que no arreglen esto que se yo no si son mínimos los errores son mínimos no es suficiente como para decir no voy a jugar se puede jugar es jugable tú puedes moverte puedes cazar puedes moverte puedes cazar se ve hermoso y no lo tengo en ultra lo tengo todo nada más en alto y se ve fantástico se ve maravilloso se ve que está hecho con amor y ya lo irán solucionando así que bueno un saludo afectuoso para todos los cazadores los amantes de la montería un saludo un abrazo de corazón espero que por favor me apoyen mi canal con un buen like con una suscripción es gratis no cuesta nada si lo desea no es obligado ni tampoco es obligado que me regalen un like si no le gustó no le gustó y también que activen la campanita de notificaciones si le gustó también tampoco es obligado de todas maneras les guste o no les guste aquí estamos para brindarle lo mejor y para compartir y divertirnos y pasarla bien así que bueno un saludo a todos donde quiera que estén que sean muy felices que pasen un buen día una buena tarde o una buena noche en familia y que pasen un buen fin de semana si si no están trabajando y si están trabajando pues entonces también que la pasen bien así que bueno chao chao monteros bye hasta la próxima chao chao